Choca motociclista por querer arrebasar Según los testigos, el motociclista de entre 25 y 30 años iba rebasando carril. Fue en ese momento en que el pasajero de un coche Mazda Rojo abrió la puerta del copiloto, lo que provocó colisionar dejándolo tirado y con malestares metros más adelante del vehículo. Los hechos sucedieron en la esquina de la avenida Independencia y la calle Onzoriente, alrededor de las 3 de la tarde. En el lugar permaneció la conductora del coche rojo, quien parecía estupefacta ante los acontecimientos, mientras que el joven aún permanecía en el suelo. Elementos viales arribaron al lugar para resguardar la zona y hacer las primeras diligencias, al igual que las familias del accidentado, para brindar el auxilio. Después de las observaciones viales y policíacas, un elemento acompañó al chofer a la dirección de tránsito y vialidad para resolver el asunto. Minutos después, llegó la ambulancia municipal para brindar la atención médica y declararon estable y sin contusiones severas. Las personas que se encontraban presenciando el protocolo fueron testigos y declararon que el motociclista fue quien tuvo la culpa, pues no venía detrás de los demás automóviles, sino que iba rebasando de manera imprudente. También coincidieron que los automovilistas deben brindar y abrir sus puertas con cautela en el momento de bajar. Con información de Leuci Reyes, reportó para STV Atlixco Puebla, Brandon Vásquez.